El fútbol femenino está en auge y la cantera toledana goza de buena salud. Este fin de semana será especial para las jugadoras del Ciudad de Nara. Las infantiles y cadetes disputan la fase final del Campeonato de España. Este sábado la Ciudad de Fútbol de las Rozas volverá a abrir sus puertas para albergar la fase final del Campeonato de España de diferentes categorías de fútbol sala base. La provincia tendrá representación con las infantiles y cadetes del Ciudad de Nara, dos equipos que una vez más se han situado entre los mejores conjuntos de España. Las primeras en salir a la pista serán las cadetes capitaneadas por Claudia Rodríguez que a las 10 de la mañana se enfrentarán al potente Gatze de Navarra. Vamos con muchas ganas, afrontamos el partido muy bien, con buena actitud y tenemos muchísimas ganas de que llegue ya el día y poder demostrar todo lo que sabemos hacer en el campo. Esperamos que el partido se declina a nuestro favor y poder estar cómodas en el campo y pasárnoslo bien sobre todo. Si las cadetes tendrán un rival complicado, las infantiles de Rocío Lucena se han convertido en el equipo revelación del campeonato y a las 5 menos cuarto buscarán una plaza en la final ante una potencia como el Palau catalán. Las toledanas no tienen ningún miedo. Yo creo que aunque sea Cataluña y todo el mundo piense que es un equipo muy grande, podemos ganarlas, vamos a salir con muchas ganas a jugar, vamos a jugar como sabemos y lo vamos a dejar todo en el campo y vamos a dejar más de una boca abierta. Más de una boca abierta están dejando estos dos equipos femeninos que cada año consiguen estar entre las primeras potencias nacionales a pesar de no poder competir durante la temporada en una liga donde poder desarrollar todo su potencial.